Es que a lo mejor, a lo mejor si la gente dice ese caso al Peggy... Bueno, en Latinoamérica también se usa el Peggy, ¿no? O que utilizan en... En Latinoamérica. Pues si no te suena quiere decir que... Que no uséis esa nomenclatura. El Peggy es... La separación por edades de los... Videojuegos. Ah, por favor vengan, señor. Peggy... Diez y ocho. Sí. ¿Qué tal? 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 Si muchos hubiésemos hecho caso al Peggy, tendremos menos tromas. Si el hueso de Silvus puso su troma y lo saco de su ojo. ¡Una droga! Ok. Entonces, ¿qué nos ha hecho en el lugar de Grey? Quiere que nos torturamos en el campo de tabaco. Dice que no hubiera rojo en semanas alrededor de aquí. ¿Qué? Usando eso de ahí. ¿Resistence? ¿Que eran como de alienígenas o algo así? ¿O suena? No, no estoy hablando de nada. Tengo que probar mi rojo en tu homba. No, no, tío. José realmente tomó el correcto chico para el té en el manor, ¿no? Ah, le dio a su usual flanning. Una de estas familias tiene un gancho en algún lugar. Quiero decir... Yo quiero decirle a los ricos ricos. Yo amo los ricos ricos. De verdad, debería haber dinero en el final de todo esto. José sabe lo que está haciendo. ¿Lo hace? ¿Lo hace? El maestro finagular de nada. Easy, easy. Hasta ahora, hemos destruido los braes. Hemos tratado de vender la luz a la vez. Estamos en estos fútulos, Eren. Estoy muy contento de esto. Por cierto. ¿Por qué no...? Oh no, hay que ir lento. Vale. Pero es eso. He estado... Hoy justamente hablaba de ese tema con una amiga. Eh... Y... En lo personal. Lo del Retter Reemption 3. Digo. Volviendo al tema de antes. Es que... ¿Vosotros de qué hablaríais en el 3? Porque la gracia de Retter es historia de forajidos. Si te vas más adelante, ya no existen los forajidos como tal. Y si te vas más hacia atrás, está la guerra de sucesión. No hay más contenido... ¿Sabes? Va... Una vez vas más. Vale. Es muy iniciar. Es correcto. Te yo creo. Mechodzi la literatura en la un. Vale Corinthians primero los detdelos... Vale. Ah, ahora sí correís, ¿no? Vamos a entrar en una pelea antes de que estemos listos. Voy a intentar. Sí, intenta hacer una impresión de un humano. Pero no voy a ir tan lejos. Estamos aquí. Es el lado exterior. Lo haré con Hawker. ¿Qué quieres, chico? He... 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 En el salón. ¿De qué estás hablando? Bueno, estoy entregando las suplices. No eres el usual driver. ¿Quieres una botella, amigo? Aquí. Me... Ah... ¡Va un salón! He... 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 No me pregunto preguntas, te diré, no es un tipo de negocio, eh... Antes de que los oficiales llegaran allí, dicen. Ok, ok. Lleva de este lado, voy a ver si tienes que llegar allí. Oh, gracias, amigo. Tienes una bebida, Sean. ¿De qué estás hablando? Hamish. Es que en España cuando te preguntan por tu primera vez... ...el país que tienes aquí... ...solamente suele ser... ...en un caso, si no hay contexto. Muchos personas vienen de España. ¿Es cierto? Y tú y yo somos... ...nosotros somos... ...español, pero seguro que tú lo entiendes. Justo aquí. Justo hacia el camino, aquí. Está llorando, así que casi no puedo seguir detrás de todas estas entregas que vienen. ...español. Sí... ...y cuando decían que estaban buscando a nuestros colegios en la ciudad... ...yo me caí en la oportunidad. Nunca he sido un feroz para tomar un poco de honesto y salir de ahí. Así que... ...español. 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 Sí, Mr. Great tiene un montón de problemas ahora mismo. ...y no me gusta mucho más. 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 ...español. ...español. ...ah, deero, deero. ...ah, deero. ...ah, deero. ...ah, deero, ¿deero? ...ah, deero. ...sabes que ya desavis este desvante. ...ah, deero. ...ah, deero. Hay que es un par de bicicleta. Puedes descargarlo aquí. ¿In aquí? Oh. El coche es como un... ...Bicicleta, ¿no? ¿Exupo? No hay nada. Es grande. . . . . . . . . Ah, muy bien. ¿Cómo se está haciendo? Bien. Ya tengo estas cosas listas. Bien. Hay muchos guardas ahí. Aquí es lo que me parece que deberíamos lidar con las cosas. ¿Vale a la barra de secundaria? Claro. ¿Y tú? ¿Cómo se está? Voy a lidar con las flores de ellos mismos. Nos colocamos todo en la luz y luego nos agregamos las cosas con estos pequeños aquí. Gracias, no hay que regalar. Y ese viejo barra ahí debería subir como una torta. ¿Cuántos de estos barras que tienes que tener? Debería hacerlo. Vamos a ir a la parte. Vamos a ir a la parte. Mira, una vez que nos acercen, no habrá nada de vuelta. Así que, move rápido. Por supuesto, soy rebelde, chico. Fue un barbón en la casa de Manor. ¡Oh! Quieto, hay alguien que viene a la izquierda. ¡Esto no lo hiciste! ¿Es raro? Entonces, ¿qué tienes ahí? ¿Túles? ¿Payroll? Ok. Descubrimos por la lluvia de almohada en la parte del campo. Claro. Nos vemos luego. ¿Has escuchado? ¿Payroll? Sí. Vamos a hacer este trabajo primero, ¿ok? Nos cuidaremos de este chico. Sobretodo lo que la peña me suele pedir. ¿Qué? Si te gusta el campo, te encuentro en el barbón. Tengo que estar fuera de problemas. Me suele gustar hacer caso a la peña. Vale, siguiente. Muy bien. ¿Para dónde te mueves? Vale. También hago roleplay, por ejemplo, tengo pendiente entrar en algún servidor esta última temporada. Siento que te vas a dar la vuelta casi que ya, ¿no? Sí. Eso es bueno para aquí. Debería ser suficiente para aquí. ¡Gracias! ¡Borad! Vale. I'm going to have to help this too. Well, let's start the game. Let's go, look at yourselves a fat cigar. You ain't leaving here. Not right now, we got company, look out. Yes. I'm going to have a lot of photos on fire. I can confirm that. They seem to be taking a while. This is a goddamn mess. The wagon we saw come in earlier. We can nick the horses from that. Alright, where is he? This way. Look out. Here comes all of them. Next one. Let's go. Holy crap. All the bastards. Oh, I'm too concerned. No, she didn't tell me. Nothing. Come on. I'm sure he's going. I'm not going. I'm not going to take a moment. They're coming off. No. No. ¿Vale? ¡Ahí está! ¿Vale? ¿No te han perdido el pás? ¡Hoséa debería nos pagar bien por esto! ¡Bloody, ¿verdad? ¡Vale, vamos, vamos a tomar esos huesos! ¡Vamos allá! ¡Vamos ver si el pago es realmente en el pago! ¡Vale, ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos hicimos bien, Morgan! ¡Nos hicimos bien! ¡Gracias, pero vamos! ¡Gracias, estoy! ¡No sé por qué saltas y eso... bueno! ¡No sé por qué saltas y eso... bueno! ¡No sé por qué saltas y eso... bueno! ¡Gracias por ver el video!